Profundamente católico y sobre todo muy arraigado a las tradiciones malayas de las que la Semana Santa es algo muy especial para ti, ¿no? Sí, es muy especial porque la gente critica que si las cofradías tienen tal patrimonio, tal otro, entonces esas cofradías vienen funcionando desde los tiempos de los Reyes Católicos y se hicieron como instituciones para atender a los enfermos y a los hospitales. En todas las cofradías hay una serie de movimientos que atienden a personas necesitadas, a ver a los enfermos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas cofradías han conseguido a través de los años un patrimonio muy importante. Entonces, este patrimonio que dicen, bueno, ¿y por qué las cofradías no venden este patrimonio? Es que este patrimonio genera más dinero. Es que si cogemos y venden ese patrimonio las cofradías o la Iglesia o el Vaticano, es que el Vaticano allí tiene las obras de Miguel Ángel, es que el Vaticano... Sí, pero oiga, es que si matamos a la gallina de oro, ¿qué dinero genera eso? Es un patrimonio. Es un dinero y una alcancía. Cuidado, ¿eh? Cuidado como que como entre otros partidos que yo me lo imagino, hasta el manto se va a perder. Paco, pero tú estás de acuerdo. Por favor, es que... Y además... Hay que tener un respeto. Además, o sea, podemos decir que consolucionan las tradiciones malagueñas. Por favor, pues totalmente. Semana Santa están plenamente garantizizados. Y por supuesto, los toros. Los toros. Los toros, por supuesto. Los toros. Nosotros no tenemos... Es que vivirá en Málaga la Semana Santa, como quieren vivirán en Sevilla, ya se acusa por... Ya se ha cruzado algo que... Hay una propuesta que hizo Paco para las primarias, que además pactamos un acuerdo a los tres, sea cual sea el resultado de esa propuesta, la asumiremos. Sí, sí, sí. Cualquiera de los tres. Puedo respetar, se va a respetar a quien sabe que es el punto. La amnistía fiscal, en caso de que soluciona, tenga responsabilidades de gobierno en el próximo mandato municipal de Málaga. Amnistía fiscal para todos los malagueños que tengan algún tipo de deuda contraída con el ayuntamiento. Sí, porque es verdad, es que hay familias donde... Hay familias que no pueden ni dar de comer a los... Los que tienen hoy, familias que tienen acumuladas una cantidad de gastos enormes. Personas jubiladas, personas que no pueden... Que les falta para llegar a dar el sustento a sus nietos, a sus... Porque hay mucha necesidad. Entonces, claro, eso sería un paso importante para solucionar, digamos, a esas familias. Porque es que esto trae embargos, esto lleva consigo unos embargos. Claro. Unos prejuicios enormes. Y eso es una cosa que había que eliminarlo, por lo menos, porque ya que... Y eso se va a firmar ante notario. Por supuesto, por supuesto. Aquí todas las propuestas se van a firmar ante notario. La solución, lo que se comprometa lo va a cumplir. Y además ante notario. Y todo ante notario. Y otra cosa importantísima, eso fue una propuesta de Ángel, que también nos comprometimos a asumirla. Cualquiera, independientemente de quién gane las primarias de esta noche, bajada del IBI. Porque tenemos un IBI que no es real. Es un IBI especulativo, basado en una actividad del ladrillo. Es especulativa durante años. Y una actividad depredadora también de los bancos de especulativo. Por lo tanto, tenemos un IBI especulativo, que está menoscabando las posibilidades, la calidad de vida de muchos miles de familias malaiñas. Bajada del IBI esencial. El IBI es un problema porque la vivienda actualmente no es real el precio que se está... No es real. Entonces, claro. Es que donde una vivienda valía mejor 30.000 euros, hoy vale 80.000 euros. Eso no es real. No es real. Hoy la vivienda ha bajado otra vez. Desde que se vendía 100.000. Bueno, es que están incluso entregando vivienda porque no pueden ni pagarla. Y, por supuesto, términos como desahucio. Como embargo, eso pasa mientras solucionamos. Otra cosa que es muy importante es que, por ejemplo, las transmisiones patrimoniales por sucesiones, que en muchas comunidades no existen, hay muchas criaturas que heredan y no pueden quedarse con esa vivienda porque no pueden asumir las tasas que hay que pagar. Si es que tenemos una tasa de un 25 y un 30 por ciento, si eso ya la persona, si uno es heredero directo de un padre o de una madre y ya se pagaron sus tasas en su día, ¿por qué hay que volverlas a pagar otra vez? Y, por supuesto, Ángel y Paco, otra de las propuestas estrellas de solucionar, luz y agua gratis. Lo de luz durante los meses de invierno para todas las familias malagueñas que tengan unos ingresos inferiores a los 400 euros mensuales. Hombre, claro, hay que matizar un poco, que no confundamos que las promesas después, en fin, la gente después pasa factura. Y, la verdad, hay que entender que esos tres meses de invierno hay familia con unos 400 euros, personas mayores, que, de verdad, es que es lamentable, es lamentable que esas personas nos ayuden. Porque una persona con 60 años, que no puede tener un enchufado, una lampada, ¿cómo se llama esto?, una pequeña alrededor, un invierno, pues es un sufrimiento. Entonces, es necesario que eso se abaje, soluciona, si, como va a comenzar a solucionar el ayuntamiento, porque estoy convencido de que va a... ¿Estás convencido? Yo sí, claro que sí. ¿Tú también? Yo sí. Es que este partido soluciona, me da a mí una ilusión enorme para trabajar, y la verdad, yo estoy convencido de que vamos a darle esto un giro, y que nos va a preocupar un poco más por el problema social.